Hola, esta es Claudia en Bienestar Único a través de su radio OVM La Primera. Quiero comentarles que esta semana tendremos un tema muy interesante que será de mucha bendición para todos ustedes. Por eso los espero una vez más a las 8 de la noche por OVM Radio. Y no olvide suscribirse a nuestro canal YouTube y por supuesto vernos en las redes sociales. Los esperamos. Gracias.